Selena Gomez despierta rumores de romance con Jeremy Allen White solo días después de dejar de seguir en Instagram a Zayn Malek. Aunque hace no mucho, Selena Gomez declaró abiertamente que no había ningún hombre en su vida a través de un TikTok en el que se mostró gritando a un grupo de futbolistas. ¡Estoy soltera! Justo ahora están circulando rumores que apuntan a que la estrella podría ya haber encontrado un nuevo interés amoroso. Hace unas horas, en un foro de Reddit, fue compartida una captura de pantalla del correo de un usuario registrado bajo el nombre Demois que se presume es la cuenta privada de Instagram que se ha hecho popular por publicar chismes secretos sobre celebridades en la que se especula que Selena podría estar saliendo con el actor Jeremy Allen White. El correo en la captura de pantalla venía con el asunto John Hollywood y decía, un ganador del globo de oro recientemente separado, cuyo programa acaba de estrenar su segunda temporada, está casualmente saliendo de nuevo. Él conoció a esta cantante y actriz de la lista A durante una sesión de portada para Vanity Fair y ambos han estado en contacto desde que ella regresó a los Estados Unidos después de filmar en el extranjero. Y este es un informe en el que, aunque como siempre no se revela la identidad de los famosos en cuestión, los usuarios de las redes sociales no han tardado en darle nombre y apellido a los presuntos protagonistas de este rumor. En primer lugar, los detectives del internet creen que la fundadora de Rare Beauty es la famosa sobre la que se habla en este post, debido no solo a que cumple con el perfil de ser una cantante y actriz de la lista A, sino también porque como cualquier buen selenator debe saber, ella recientemente regresó a los Estados Unidos tras dos meses de estar en Francia filmando su nueva película Emilia Pérez. Ahora bien, con respecto al famoso del que se hace mención, todo apunta a que este sería Jeremy Allen White, un actor estadounidense que protagonizó la serie dramática Shameless, también conocido por su papel de un chef en problemas en la serie dramática de Hulu, The Bear. Jeremy además obtuvo un globo de oro, un premio del Sindicato de Actores de Pantalla y un premio de televisión Critics' Choice Awards por este último personaje. Todo lo cual se suma al hecho de que, tal y como se indica, tanto Gómez como White participaron este año en una sesión de fotos para el especial Hollywood 2023 de la revista Vanity Fair. Entonces, aunque aún no hay nada confirmado tras darse a conocer este posteo, se presume que ambos famosos han comenzado a pasar mucho tiempo juntos. Lo curioso es que esta noticia llega justo unos días después de que Selena fuese noticia por dejar de seguir en Instagram a Zayn Malek, con quien hasta ahora se rumoreaba ella se encontraba saliendo, además de a la ex de él, Gigi Hadid, y a la hermana de esta, Bella Hadid. Al momento, en reacción a estos nuevos rumores de citas sobre la ex chica Disney, muchos usuarios se han sentido bastante entusiasmados, por lo que en redes ya han expresado cosas como, Dios mío, estoy aquí por este lío. A decir verdad, ellos serían una pareja muy sexy. Estoy sudando de solo pensarlo, qué interesante. Y bueno, para Selena sí es que es cierto. Y, definitivamente, no vi venir este par, pero me alegro por ellos. En lo que obtenemos más información sobre este nuevo informe, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que haya algo de cierto en estos rumores? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.